Vladimir Serrón a militantes de su partido político. Retirarse de Perú Libre es una traición. El exgobernador regional de Junín aseguró que su presencia en Perú Libre fortalece la imagen del presidente electo, Pedro Castillo. El fundador de Perú Libre, Vladimir Serrón, envió un fuerte mensaje al presidente electo, Pedro Castillo, a los congresistas electos y a todos los participantes de su partido político que retirarse del partido es considerado una traición. Aquel que diga yo solo me retiro del partido debe comprender que en una fortaleza sitiada toda disidencia es una traición, como dijera un revolucionario latinoamericano, precisó en el Congreso de Perú Libre. En ese mismo sentido, el exgobernador regional de Junín aseguró que su presencia en Perú Libre fortalece la imagen de Pedro Castillo. Por ello asegura que sus enemigos han intentado convertirlo en un presidente sin alma. Por otro lado, Serrón reafirmó que las propuestas de Perú Libre se concretarán en esta gestión. Asimismo, comentó que la victoria de Castillo se debe a que el pueblo ha respaldado su ideología y objetivos.